Y señores, largamos. Hola, soy Diego Golombek y aquí estamos en una nueva edición de TED-Ed en Casa, donde a través de TEDxRíodelaPlata y Clubes TED-Ed estamos comentándoles cosas y compartiendo algunas charlas, algunos ejercicios, algunos desafíos para que todos sacamos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en particular? Vamos a hablar del tiempo, sí, del tiempo, pero no de cualquier tiempo. No del tiempo que está ahí afuera, sino del tiempo que está acá adentro. ¿De cuánto pasa el tiempo? Y es particularmente relevante para estos días que estamos todos guardados, chateando con los amigos o hablando con el gato o lo que fuera. ¿Qué pasa con el tiempo del lado de adentro? ¿Se estira? ¿Se comprime? ¿Es fijo? Y vamos a hacer algunos experimentos para esto y después les voy a pedir un desafío para que todos ustedes hagan en casa y nos vayan mandando, vayan etiquetando a arroba.cluvested.ar y van a ver que hay un premio interesante. Sí, seguramente han estado siguiendo varios de las charlas que hubo en estos días. El tiempo entonces. ¿Por qué es importante saber percibir el tiempo? ¿Por qué es importante saber que pasaron 5 segundos, o 10, o un minuto, o una hora, o dos días? Imagínense en la naturaleza la importancia que tiene la percepción subjetiva del tiempo. Una mosca tiene que calcular el tiempo desde el zapatazo hasta que llegue para salir volando. Si no puede calcular eso, es mosca muerta contra el vidrio. Un bicho tiene que saber qué tiempo pasa hasta que tiene un predador o una presa. Nosotros mismos tenemos que saber si acabamos de decir algo en 15 segundos, en un minuto, o en 10 minutos. Eso es lo que se llama estimación subjetiva del tiempo, o percepción subjetiva del tiempo. Y somos bastante buenos para esto. ¿Por qué? Porque tenemos relojes en el cerebro. Esos relojes son de distinto tipo. El reloj que mide que pasan segundos o minutos no es un aparato, no es un coso que tenés acá dentro, sino que es una serie de circuitos que están en el cerebro entre la corteza, la parte de la cáscara del cerebro, y la parte más profunda del cerebro. También tiene mucho que ver con lo que hagamos. A ver, si yo fuera ahora a agarrar el celular, ¿qué tengo que hacer? Ir calculando. A ver, si yo apunto para allá, me voy demasiado para la izquierda o para la derecha, en cambio tengo que calcular el tiempo en el cual tengo que hacer cada acción. Y eso implica un circuito cerebral recontra preciso, que a veces se altera. Hay enfermedades en las cuales se altera, ponele en el Parkinson, en algunas enfermedades neurológicas o psiquiátricas, se altera este sentido del tiempo. Pero no les voy a hablar de enfermedades. Vamos a hablar de nosotros, de cómo se puede alterar el sentido del tiempo en nosotros mismos, en una situación normal y en esta situación de cuarentena y en todo lo que nos vaya pasando. Ahora, primero, ¿somos igualmente precisos para estimar cualquier tipo de tiempo? Ejercicio número uno. Voy a quedar callado un ratito. Y ustedes, cuando termine, cuando empiece a hablar, quiero que estimen cuánto tiempo me quedé callado. Uno, dos, largo. Listo. ¿Cuánto tiempo me quedé callado? ¿Un segundo? ¿Diez segundos? ¿30 segundos? ¿Un minuto? ¿Qué les parece? Seguramente, la mayoría de ustedes estimó bastante correctamente. Si yo estimé bien, me quedé callado unos 5 segundos. De hecho, nuestro cerebro está especialmente preparado para estimar 2, 3, 4, 5, hasta 8 segundos. Somos una máquina. Estimamos fenómenos. ¿Qué pasaría ahora si yo me quedara callado un minuto, dos minutos, cinco minutos? La pifian. Y la van a pifiar sistemáticamente. Cuanto más largo sea el intervalo de tiempo, menos precisos vamos a hacer para estimar. Así que ya tenemos una pequeña conclusión de cómo estima el cerebro el tiempo. De hecho, para estos 5 segundos es bastante obvio cuánto pasa. Estimar cuánto tarda un semáforo en cambiar y después de mucho tiempo ya te vas acomodando esto. En cambio, están en clase. Están en una hora de clase que dura 40 o 45 minutos. ¿Saben cuánto tiempo va? ¿Saben cuánto falta para el tiempo del recreo? No. En general, se tiene que picar en el reloj para ver cuánto falta, porque los tiempos largos la pifiamos más. No solo la pifiamos más, sino que somos mucho más variables. ¿Qué quiere decir esto? Si mucha gente estimara 5 segundos o 10 segundos, la mayoría de la gente estaría estimando alrededor de esos 5 segundos. A uno estaría estimando 4, otro 6, otro 7, 8, lo de fuera, pero todo es muy así. La mayoría estaría en un pico en lo que se llama una distribución normal o gaussiana. Si yo les pido que estimen ahora 30 segundos, 45 segundos, 2 minutos, no. Algunos van a estar bien estimando ese tiempo y la mayoría van a estar lejos. La variabilidad va a ser mucho mayor. Otra de las propiedades de estimar el tiempo. Yo le decía hace un rato que este tiempo que estimamos es variable, no es fijo. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que la estamos pasando bomba o que estamos súper aburridos. Están en la sala de espera del dentista. O están con amigos, chateando, jugando, o estás con alguien que te cae bárbaro de fuera charlando. ¿No es diferente el tiempo? ¿No se estira muchísimo el tiempo subjetivo si estás aburrido o si no pasa nada? Mientras que si por el contrario la estás pasando bomba, el tiempo parece ir mucho más rápido. Y es así. Y hay muchos experimentos que demuestran que es así. Tu estado de ánimo puede estirar o comprimir el tiempo. Así como lo dicen, tiene una máquina de tiempo en el cerebro que es capaz de estirar o de comprimir ese tiempo. Bueno, esto va a tener que ver con el desafío, así que guárdenselo durante un rato. Pero no solo esto. Pensemos más cosas. Estás viendo una película así de tiros, con mucha acción, con escalones, se sube al Empire State, y se baja y entonces aparece Bruce Lee y que eso, toda la gente hace un par de ciclos. Bueno, parece que la película te dura media hora finalmente. Y ahora vas y pones una película iraní. Muy interesante. Me tienta a escribir un tratado. Bueno, esa película dura cinco horas subjetivamente, aunque dure la misma hora y media que la película de acción de Talón o lo que fuera. Quiere decir que lo que estamos viendo, aquello en lo que estamos prestando atención, también modifica y estira o comprime el tiempo. Hay muchos ejemplos de esto. El entrenamiento puede llegar a estirar el tiempo. ¿Se acuerdan de Matrix? Bala, ¿no? Pasa la bala por acá. Bueno, eso es real. Un jugador de tenis profesional, que le tiran un zapallazo, un saque a 180 km por hora, detiene el tiempo subjetivo, está tan entrenado, que la ve en cámara lenta esa pelota que viene y la puede devolver. Nosotros no. Hace un poco de Matrix. También los artistas juegan con el tiempo subjetivo. Un tema que tal vez hayan visto los más jóvenes en música en el secundario y otros recordarán los menos jóvenes, el bolero de Ravel. ¿Se acuerdan? Y al final ese bolero es esa misma canción que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y al final es No. ¿Saben qué? Los últimos compases del bolero de Ravel también son De hecho Ravel dijo No se me vayan a curar, nietos ¿Qué es lo que hace? Sube el volumen Le pide a la orquesta que toque con todo Y al tocar con todo Esa parte final Parece mucho más rápida ¿Se dan cuenta de cómo se puede estirar Y comprimir el tiempo subjetivo? Ahí me parece volvió Se fue un ratito, pero creo que ahora estoy de vuelta Hay muchas maneras de hacerlo Y para entender una de esas maneras Vamos a invitar Al invitado especial Para que nos muestre un poco Cómo es eso de estirar o comprimir El tiempo, y esto, permítanme ver Si lo hago bien A ver, a ver, a ver A ver, a ver Sí Ahí va a aparecer el invitado especial A ver si dice bien A ver si dice bien, dice esperando invitado ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Agus Acá está con todos ustedes Soy Rada ¿Cómo andas, Dito? ¿Qué haces, Agus? Todo muy bien Bien, papá Bueno, bienvenido Estamos hablando del tiempo subjetivo Y seguro que ahora va a venir un montón de gente Ahora que te sumaste Así que dale la bienvenida Hola a todos ¿Cómo están? Acá Diego me invitó a hacer un ejercicio Que tiene que ver con el tiempo Con lo que nosotros entendemos Como tiempo real Y tiempo el que está en la cabeza ¿Digo bien? Excelente No lo podrías decir mejor Y lo que le invité a Agus A Soy Rada También es No solamente hablar de esto Sino a experimentarlo A ver si nos ayuda un cachito Dale Acá estoy Con mucho tiempo Mucho tiempo Ahora El experimento es el siguiente Yo le pedí a Soy Rada Que nos compartiera Dos canciones Si, no sé si estás con el ukelele Si vas a cantar Nomás Esa Vamos todavía Que duran diferente No sabemos cuánto duran Esas dos canciones ¿Sí? Ok Y el ejercicio El desafío Por ahora Para todos ustedes Es que estimen Cuánto dura Cada una de esas canciones Vamos a hacer una Ustedes van a pensar Y si quieren Nos comentan Ahí en el chat Cuánto les parece que duró Para un ratito Y hacemos la segunda ¿Estamos listos? Dale Voy con la primera Dale Avísame cuando llegue Un gran acto de amor Que afloja más pintado Y hasta más calón Tres palabras que son bendición Te lo dice una piba O tu jefe O tu tía O el vecino narigón Que tranquilidad Escuchar tu voz Si hasta se me estremece El corazón Llego y te aviso Que ya estoy Tranquila que me cuido No te angusties Por favor Avísame cuando llegue Un gran acto de amor Un gran acto de amor La primera La primera Todos están pensando Cuánto duró No miren el reloj No sean nabos Y estimen cuánto duró Ese cacho de canción Que ahí nos regaló Soy Rada Y si quieren Lo comentan acá Y vemos Y mientras tanto Rada prepara La segunda De las canciones La segunda canción Sí Dura No sabemos cuánto A ver cuánto estimamos Va Un ocupado Tienes A mí me gusta Cuando me miras A mí me gusta Cuando te acercas A mí me gusta Cuando me decís Vamos a caminar Normal o en vertical Si me sonríes Sonríos Suspiro Respiro Se apaga mi tele Se está durmiendo Y te miro El tiempo se detiene Venite conmigo Conmigo Yo quiero contigo Contigo Despierto de noche Durmiendo de día Viviendo la vida Que ya te termina Te hago un tecito Y vamos a charlar Todos los cambios Que vamos a afrontar Subamos una bici Interes de lar Como los X Quimeras De mundo a cambiar Te canto y te cuento Me rima en el brazo Sabe que no miento Que no soy convencio Como el chavo clavo Cual clavo la rimas En este momento Y entiendo Lo que vas sintiendo remedio Si cura mi cuerpo contento Le abra la luna Observo Que a mí me gusta Cuando me miras A mí me gusta Cuando te acercas A mí me gusta Cuando me decís Vamos a caminar Normal o en vertical Maravilloso Maravilloso Qué lujazo Bueno Ustedes están pensando Cuánto duró ¿Sí? Y no les vamos a decir Cuánto duró ¿Sí? No Van a ver ustedes después Si quieren ver el video Y lo cuentan Y lo que fuera Pero qué es lo que pasó ¿Sí? Nada La otra era más rápida La otra ¿Cómo hiciste esto? Una tenía mucho más fraseo Que la otra Y era más rápida Y la primera Era como más lenta Más un reggae Totalmente Entonces Para el cerebro Duren lo que duren ¿Sí? Una tiene muchos más eventos Que la otra ¿Sí? La segunda Parabarabara Parabarabara Pasan muchas cosas ¿Sí? Por lo tanto El tiempo computa El cerebro computa El tiempo diferente Que la primera Que pasaban menos cosas Tan 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 Y eso es engañar al cerebro Eso es tener una máquina Del tiempo ¿Sí? Que dice que el tiempo Se estira o se comprime ¿Sí? Así que todo lo que pasa En la serie de ciencia ficción Lo podemos hacer Así que Lo despido Es como Es como el locutor Es como el locutor Que dice los legales Al final Que le cortan los espacios Claro Como diría el amigo Max Koldeberg Válido Excepto Córdoba ¿Sí? Como diría Max Exactamente Los dos tienen que hablar Muy rápido Y con muchas cosas En el medio Entonces te parece Que va a los pedos Y va a los pedos ¿Sí? Exacto Seguimos Entonces Bueno Muchísimas gracias Sabus Un lujazo Gracias a vos Diego Por el espacio Hasta luego Hasta luego Hasta luego Muchísimas gracias Hasta luego Uy Lo eliminé a su herrada No sé si se viene Ahora viene El desafío El desafío Para todos Los que tengan ganas Es Hacer de científicos Es diseñar Un experimento Escúchenla bien Para comprimir O estirar el tiempo ¿Cómo se hace eso? Ya aprendimos Algunos ejemplos ¿Sí? Ver determinadas Félix Escuchar cierta música Prestar mucha atención Aburrirse Hablar No hablar Y probarlo Con nosotros Y con quien tengamos cerca Si estamos en casa Con la familia Con el gato Con el canario Adelante Y si no Con nuestros amigos Por chat Por lo que estemos comunicados Hacer este tipo De experimentos A ver puede ser Que se yo Te tomas un té ¿No? Eso cambia O te tomas unos mates ¿Sí? O lo que fuera Te cambia la percepción Del tiempo Pero ojo El desafío Es posta El desafío Es que lo diseñen bien Y digan Lo voy a hacer Con cuatro amigos Voy a hacer Con cinco amigos Y voy a tener Dos situaciones Les tiro otra Otra situación Que cambia La percepción del tiempo Es nuestro estado físico Entonces si logro Estimar a 15 segundos Es muy distinto Que si hago esto Estoy saltando Por si no se nota ¿Sí? Salto un rato ¿Sí? Hago ejercicio Hago ejercicio ¿Qué va a estar pasando? Mi frecuencia cardíaca Va a cambiar Y el corazón Va a empezar a latir Mucho más rápido Y yo voy a empezar A respirar mucho más Voy a estar como jadeando Y el corazón Va a latir más rápido ¿Qué pasa con la estimación Del tiempo ahí? ¿Qué pasa si Están en su casa Y dan un par de vueltas A la habitación O si tienen terraza A la terraza O lo que fuera Y después estiman Y después estiman Esos 15 segundos ¿Da lo mismo Que haberlo hecho relajado? ¿Qué pasa si hacen Un experimento tipo Tai Chi Chuan? ¿El tiempo cambia Si vos te moves En cámara lenta? De nuevo La variable Para el desafío Es estimar Por ejemplo 15 segundos Se puede hacer con 30 Llamas La variable es Estima en 15 segundos En distintas situaciones El desafío Es ver quién puede Estirar O comprimir el tiempo Lo máximo posible El tiempo subjetivo El tiempo El lado de adentro ¿Se animan? A ver ¿Cómo sería eso? Lo que les pedimos Es que hagan este desafío Que lo posteen Que lo compartan Y también pongan A Arroba Clubes TED.ar Así sabemos bien De qué se trata Nosotros vamos a elegir Con la gente De clubes Con la gente De TED Al mejor posteo El mejor experimento De estos El que mejor haya Estirado O comprimido el tiempo Y se van a ganar Dos entradas Para TEDx De la plata Estoy callado a propósito Para ver si pueden Estimar el tiempo Esto señores También es hacer ciencia Y es hacer ciencia En casa Es hacer Clubes TED En casa Y es pensar Científicamente Y esta situación De esta cuarentena Es ideal Para hacer este tipo De experimentos La verdad que Bueno Muchísimas gracias Ha sido un honor Contarles esto Que hacemos en el laboratorio Sobre estimar el tiempo Proponerles un desafío Estoy seguro De que van a ser Unos experimentos Tremendos Y el lujazo De tener a Soy Rada Con nosotros Con dos canciones Breves Que les aseguro Que funciona Cuando vean el video Pongan un cronómetro Para ver qué pasó Ah, bueno Aclaración importantísima Así el experimento Se controla con un cronómetro Uno estima 15 segundos Prende un cronómetro En algún lado Y cuando termina Aprieta Y se fija Uh, mira Medí 13 Medí 20 Con lo que pueda Si, si, no, no funciona Y lo otro es La ciencia Tiene una cierta ética Si, si da eso Da eso Y se acabó Ok Señores Esto fue Tded en casa Si, a través de la cuenta Arroba Clubes Tded Punto Ar Hablamos sobre El tiempo Del lado de adentro Y todos los días Le llevamos algún contenido Alguna charla Algún desafío El desafío de hoy Es estirar O comprimir el tiempo Postear el resultado Si, taggear A Arroba Clubes Tded Punto Ar Y nosotros vamos a ver Y comentar todo eso Chao Un enorme placer Y pásenla bien Y estiren el tiempo Que vale la pena